Hay un chisme de que estabas cocinando en Milano y en tu casa y de repente suena el teléfono y tenés que ir a dirigir en 15 minutos y Duve Foscari en la escala. Contame un poco de eso porque la verdad que es increíble. Yo tampoco me creía que pudiera ser realidad, de verdad. Mi amigo Francesco Meri, el gran tenor italiano, nos hemos contado en Londres, estaba asistente en Londres, haciendo como asistente Duve Foscari de Verdi, entonces una obra desconocida de verdad. Y tenía el teléfono sobre la mesa en mi cocina y llegó a esta llamada del Francesco hace 15 minutos en la escala del espectáculo y empieza a las 8, exactamente. Y él me llama 15 minutos antes. Yo pensaba que necesitaba algo, no sé. Y me dijo, mira Michele, ¿te acuerdas Duve Foscari? Y yo, oye, sí. Esta noche la dirigí, la dirigí en la escala. Yo pensaba que fue una broma, claramente. Y apague el teléfono, prácticamente. Y la escala me llamó en casa, de todo modo, y pensé, mira, vale, entonces voy. Si es una broma, Meli va a pagar escenas hasta que me muero. Si no es una broma, oye. Hecho de problemas. Es un problema. Pero, mira, suerte porque había tocado como asistente esa obra al piano, entonces sabía los problemas que podía tener esa obra. Entonces, en el taxi estaba leyendo la partitura otra vez y, claro, la orquesta fue increíble, me ayudó muchísimo. Los cantantes también. Todo el mundo estaba muy concentrado, claramente, porque llegué ahí y empezando la función 15 minutos en el ritardo. Qué manera más interesante de hacer un debut, nada más, nada menos que en la escala de Milán. No soy muerto ahora, voy a sobrevivir a muchas cosas. Mis padres fueron, mira, no estaban en Milán, estaban como no sé dónde, en Toscana. Y me acuerdo, digo, mi padre van a morirse los dos. Si me imaginan que yo estoy dirigiendo la escala. Y llame mi madre, digo, mamá, estoy en un taxi y voy a dirigir la escala. Y me dice, ¿cómo? ¡Bum! Y después nada, digo, ay, 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 ay. Entonces, todo el mundo, toda la familia estaba bastante, con la presión bastante alta. Qué impresionante. Eso puede ser o la gloria o el infierno. O el infierno, exactamente. Exactamente, exactamente.